Buenas, buenas, les habla su colega Sir Sploderman, Duque de la Mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de la relación de Blitz y Stolas en comparación a otras relaciones que encontramos en Helluavos y Hasby Hotel. Partiendo de todo, la relación de Blitz y Stolas, pues más que nada es una relación meramente de conveniencia, por el hecho de que Blitz, pues, solo quiere a Stolas, pero realmente hay que plantearnos si Stolas realmente está enamorado también de Blitz, o simplemente lo ocupa como un desfogue a sus deseos. Y realmente no hay que analizarlo demasiado o sobreanalizarlo para darnos cuenta de que en efecto Blitz sí llega a querer un poco a Stolas, lo cual partiría de la pregunta de qué pasaría si Blitz funcionara a Stolas y qué podría pasar si Stolas ya están próximos a estrenarse y que realmente ya, pero salgan lo que vendría siendo agosto, tal y como les dije, inicios de agosto o mediados de agosto. Probablemente tendremos una trama que se va a centrar más que nada en la situación sentimental entre Blitz y Stolas, y Blitz probablemente traicionando a Stolas. Más que nada, por culpa de Striker que le tiene alguna especie de trampa, medio de dicha trampa, pues Blitz termine en una mala situación con Stolas. Motivo por el cual Stolas va a desplazar un poco a Blitz y sobre todo va a segregarlo. Esto porque probablemente en el próximo capítulo se traten demasiado las emociones o los sentimientos que tanto Blitz siente por Stolas como por Stolas siente Blitz, como lo que Stolas siente por Blitz. Y es que realmente aquí es donde hay que preguntarnos qué pasaría si Blitz o Stolas pues llegaran a sufrir demasiado daño. Más que nada siento yo que el capítulo 8, que va a ser el capítulo que va a terminar la primera temporada, va a enfocarse más que nada en lo que vendría siendo la futura reconciliación entre Stolas y Blitz. También veríamos lo que podría ser creación de un equipo de villanos especializados meramente en tratar de derrotar a IMP. Otra pregunta que también muchos me hacen es acerca de los querubines y si los querubines son los que están haciendo las armas de Striker y realmente no. Striker ya poseía estas armas muchísimo antes de que pasara lo que ocurrió con los querubines, lo cual nos dejaría en duda. Entonces ya en lo que espera de los próximos capítulos de Helluavos pues vamos a tener una situación y trama bastante compleja con respecto a las emociones entre Blitz y Stolas. Aun dado al hecho de que probablemente haya una pequeña ruptura y nos muestren las consecuencias de la ruptura. Cabe mencionar que si realmente Stolas y Blitz terminan sería el declive para IMP por el hecho de que su negocio cerraría temporalmente. Y más que nada se mostraría pues el lado compasivo de Blitz al realmente estar enamorado de Stolas. Que es lo que se quiere aclarar en estos capítulos. Si Blitz realmente está enamorado de Stolas o siente algo por Stolas o si de plano solamente lo está manipulando. Y está utilizando su recurso de lo que vendría siendo el Grimoa. Tío por el cual siento que los próximos episodios van a ilustrarnos demasiado en lo que vendría siendo la actividad de Blitz y Stolas. Si realmente su relación pues es algo canónico o simplemente se trata de un desfogue y manipulación por parte de ambos. Aunque Blitz realmente ha demostrado que está cada vez más apegado a Stolas. Y Stolas muestra realmente su relación no es más allá de algo que sienten ambos. Básicamente Stolas si demuestra que quiere a Blitz. Eso con cada episodio pues muestra más apego y sobre todo cariño a Stolas. Aunque de una forma disfrazada pero si es verdad que cada vez más Blitz se aferra a Stolas. Y se muestra un poco más receptivo al amor que este siente. En pocas palabras poco a poco Blitz está demostrando que si quiere a Stolas. Y que Stolas realmente se preocupa por Blitz. Ya que dentro de todas las parejas que Blitz ha tenido Stolas es uno de los pocos que no solamente lo ha tratado bastante bien. Sino por el que también está desarrollando ciertos sentimientos de apego emocional. Y bueno gente pues nada más nos queda esperar el capítulo que salga en el mes de agosto. A mediados o a finales pero ya espero que salga en agosto ahora sí. Les habló su colega Zyles Bloderman. El episodio originalmente iba a salir a finales de julio pero lo retrasaron porque va a durar muchísimo más. O sea que podría ser un doble capítulo. Les habló su colega Zyles Bloderman deseándoles un gran y riquísimo día.